Hoy inauguramos una estructura que contiene una imagen, contiene un significado, un significado que nos representa y queremos inaugurar esta obra en este acto, pero sin dejar de sentir el orgullo por ser parte de esta localidad, esta colonia San Carlos que siempre está pensando en seguir construyendo, y seguir apostando al futuro, y es lo que se viene. Creo que es necesario poder materializar, poder construir, poder llegar todos para adelante, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Así que agradecerles nuevamente y invitarlos, como decía Héctor Cotichini, que invitamos a colaborar, a participar, a tratar siempre de tener una convivencia, en comunión, como también lo decía el Padre en sus palabras. Y bueno, creo que es fundamental que todos sigamos creyendo que nuestras localidades, si bien nos separan una calle o unos kilómetros, pero somos parte de una misma colonia, y eso es lo que nos tiene que servir como motivador, como eje, para construir el futuro que todos queremos. Así que muchas gracias, y bueno, a seguir celebrando la colonia San Carlos, que creo que es la más linda. Muchas gracias. Gracias. Los invito a invocar la presencia de Dios en medio nuestro, haciendo el nombre del Padre, del Cristo, del Espíritu Santo, y que Dios de verdad y de vida esté con todos nosotros ahora y siempre. Amén. Voy a dar lectura al Salmo 37, los versículos 3 al 7, que dicen lo siguiente. Confío en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tus vidas en la mano del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. El haber escogido estos versículos de este Salmo 37, que junto con el Salmo 23, fueron uno de los Salmos que fueron expresados a las distintas comunidades por toda Europa, por la compañía colonizadora, que tuvo la estrategia en aquel momento utilizada para reclutar familias de acá en San Cabo y hacerlo en los templos católicos y protestantes. Fue una de las estrategias que esta compañía utilizó como para que se puedan seleccionar de alguna manera también las familias que llegaban aquí, porque aquí no era que venía cualquiera. Había que tener una profesión, había que tener una identidad, en este caso una entidad religiosa también. Analizando esta situación quizás fue el motivo que todos conocemos y que muchas veces se menciona, que la comunidad protestante y la católica no pudieron convivir juntos y fue el motivo de separación de la colonia en aquel momento. que gracias a Dios hoy pasados 163 años podemos decirle que Dios nos llama a todos y cada uno de nosotros a cumplir con la testimonio de su palabra en medio de nuestras iglesias y lo que estamos haciendo con muchas tareas en conjunto. Vamos a bendecir la imagen porque nos recuerda y hace presente de algún modo a quien representa a San José, para que sea también un lugar de gracia, un lugar de bendición, un lugar en el cual podamos, aunque más no sea, pasar y mirarlo y decir Señor, ayúdanos, Señor, acompáñanos. Que el Señor bendiga esta imagen de San José Obrero, que nos conceda la gracia de estar siempre dispuestos a buscar todo el bien posible como lo hizo San José, ayudando al Hijo de Dios, custodiando a la Virgen María, a la Madre de Dios y que custodie hoy y siempre a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recemos su gloria, una oración que podemos hacer cada día a San José, pidiéndole que nos ayude en nuestra vocación, en la vocación que cada uno de nosotros tiene. Padre de familia, trabajador, docente, policía, lo que sea, que Él nos ayude porque Él realizó bien su misión y que nos ayude a nosotros a realizarlo también.